Yo les cuento ahora que la Universidad Católica realizará un ensayo clínico en 4.000 niños de 3 a 17 años para probar la efectividad de la vacuna Sinovac en este grupo. Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que nos va a entregar más detalles sobre este ensayo clínico. Rector, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y la gran pregunta, ¿cuándo van a empezar estos ensayos y cuándo podrían estar listos para ya empezar a vacunar a este grupo? Buenos días, Karina, Roberto, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación. Bueno, en realidad es una gran noticia porque hemos tenido la autorización del Instituto de Salud Pública para comenzar nuestro estudio que está planteado desde ya hace varias semanas y que incluye, como usted decía, niños sanos entre los 3 y los 17 años en distintos grupos etarios, distintos hombres, mujeres, etc. bien estructurados. Son cerca de 4.000 voluntarios los que estamos buscando en un proyecto que tiene a 12 centros en el país, que es coordinado por la Universidad Católica, pero que participan varias otras universidades a lo largo de Chile, con varios lugares en la región metropolitana y en regiones. Y nosotros debiéramos de comenzar el enrolamiento de los voluntarios hacia fin de mes, específicamente el 27 de agosto está considerado el inicio. Y con eso entonces comenzar a trabajar durante el mes de septiembre. Esperamos hacia fines de octubre ya ir teniendo algunos resultados que se van a ir entregando de forma paulatina tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Salud Pública. Estos estudios, por supuesto, son de largo plazo. Van a tener un periodo de enrolamiento, de inoculación, de seguimiento de los anticuerpos. Pero yo creo que vamos a poder tener buenos datos entre octubre y noviembre para ir mostrando tanto el efecto inmunológico como la respuesta que tienen los niños. El seguimiento que se hace de todos los voluntarios es más allá de un año, por supuesto, para ver la curva de anticuerpos, cómo evolucione, si es que hay alguna dificultad en la evolución de ellos. Pero los primeros reportes debieran estar en octubre, noviembre, para que el Ministerio vaya teniendo esa valiosa información. Rector, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo se puede inscribir la gente que nos está viendo y quisiera que sus hijos participen? Porque aquí también hay un doble proceso, ¿no es cierto? Me imagino que tienen que contar con la autorización de los padres porque son menores de edad, algo que no ocurría con los adultos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, Karina, creo que usted pone un punto muy central en este trabajo, puesto que son los padres los que tienen que autorizar, tienen que acompañar y firmar todos los documentos. El enrolamiento se va a hacer en todas las páginas web de las universidades, la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Chile, en los hospitales Van Buren, en Valparaíso, en Santiago, varios hospitales. Por lo tanto, en redes sociales y en las páginas web de las universidades vamos a informar. Hemos tenido ya gran interés para participar del estudio. Por supuesto que uno colabora con el desarrollo de esta información, favorece también a su familia, a sus niños, pero da una información, Karina, Roberto, que es extremadamente valiosa. Quiero destacar, no solamente para nuestro país, ya lo vimos en el estudio de adultos, cómo desde estos estudios que hemos conducido se ha tenido la respuesta inmunológica de adultos mayores, hemos podido conocer mucho más de la respuesta a la vacuna CoronaVac. Y en el caso de niños vamos a dar información valiosa también para el mundo, porque las series de estudios que hoy día están publicadas son de 200, 800 casos, y como ustedes bien decían al principio, nuestra serie va a incluir a 4.000 niños en todos estos grupos etarios. Ignacio, ustedes dicen entregar la información al mundo. Estaba leyendo acá, bueno, ya sabido que en China esta misma vacuna se había aceptado para niños mayores de 3 años, y esta aceptación en China fue el 8 de junio, es decir, hace, ¿cuánto? Hace dos meses atrás, un poquito más. ¿Qué datos se pueden tomar de esos estudios realizados en China para aplicarlos en Chile? Así como usted dice que los datos arrojados por esta investigación en Chile van a poder ser usados en el resto del mundo, ¿por qué no se usan datos que llegan desde China para ver si finalmente, para poder usar esta vacuna de forma más rápida acá en los menores de edad? Muy importante, Roberto, lo que usted plantea, porque en el método científico es muy necesario la validación de resultados. Nosotros tenemos resultados de China y de otros países que muestran, como ya decía anteriormente, series de grupos más pequeños en los 200, 300, y eso es muy valioso. Sin embargo, nosotros pensamos que para el empleo en Chile es bueno, primero, ver la respuesta de nuestros propios niños y qué pasa en Chile, en Sudamérica, con esta respuesta. Y segundo lugar, tener un número mayor, porque cuando uno estudia niños es distinto que adultos. Probablemente un adulto de 30 o de 50 años no va a tener mucha diferencia en su respuesta inmunológica, dependiendo de la edad, pero un niño de 3 años es muy distinto que un joven de 15 o 16 años. Por lo tanto, el hecho de que sean 4.000 los voluntarios está hablando de que vamos a poder tener un número suficiente entre los 3 y los 5 años, entre los 5 y los 7 años, estructurado dependiendo de la edad. Eso es extraordinariamente importante que va a refrendar probablemente mucha investigación extranjera, pero también va a aportar nuevas respuestas, como por ejemplo, mientras más pequeños tienen mejor respuesta a la vacuna, o cómo evoluciona esa respuesta a la vacuna a los 3, 5 años versus en la adolescencia. Todas esas preguntas es muy necesario responder. También piensen ustedes que queremos saber, niños de esta edad van a necesitar o no dosis de refuerzo que se está dando en adultos. O sea, hay una serie de preguntas que este protocolo estructurado y muy bien hecho va a responder. Rector, ¿cómo se financia este estudio? Entiendo que no es nada barato realizar un estudio de estas características y que pueda aportar datos a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Se buscó financiamiento del gobierno para realizar este estudio? Bueno, Karina, ese es un punto muy importante. Ustedes recordarán muy brevemente el estudio en adultos. Fue financiado dos tercios por el Estado, el Ministerio de Salud, y un tercio por un grupo de privados de la CPC. De la CPC. Y entonces, exactamente, de la CPC. El primer estudio fue financiado fundamentalmente en Chile y tuvo la ventaja de, por una parte, proveer un número muy importante, más de 20 millones de dosis de Sinovac, asegurar esa provisión y también asegurar un precio más rebajado. Por lo tanto, el primer estudio lo financiamos en Chile, pero tuvo las ventajas evidentes que ha significado la apertura a esta vacunación masiva. En este estudio pediátrico es completamente financiado por el laboratorio Sinovac, por lo tanto, efectivamente, no es barato de hacer. 4.000 voluntarios, el tiempo de seguimiento son aproximadamente 10 millones de dólares el estudio y va a ser completamente financiado, logramos ese financiamiento por el laboratorio. Rector, ¿pero se buscó financiamiento del gobierno en algún minuto? Porque yo entiendo que se ofreció también nuevamente un aporte de la CPC, pero estaba condicionado a que el gobierno participara financiando el estudio. Y finalmente, como el gobierno no decidió participar, entiendo yo, la CPC tampoco habría comprometido fondos para este estudio en niños. Bueno, efectivamente, así como usted dice, y cuando vimos que teníamos esa dificultad de financiamiento local en Chile, conversamos con el laboratorio que había puesto su financiamiento para un 70% del estudio y estuvieron muy disponibles para financiarlo en su totalidad. Por lo tanto, tenemos esa buena noticia que ya contamos con los fondos. Claro que sí, pero ¿se les entregó alguna explicación por parte del gobierno de por qué no financiar un estudio en niños con la vacuna Sinovac? La verdad es que no hubo ninguna respuesta oficial, sino que se habló de que era difícil aportar en esta oportunidad. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que el estudio es muy necesario. Estamos convencidos de que a la luz de los resultados de este estudio vamos a poder refrendar una decisión de vacunación que el Ministerio de Salud ha hecho en el grupo pediátrico de más de tres años. Y por lo tanto, Karina, lo que importa, me parece, desde la universidad, es que hemos hecho todos los esfuerzos y todos los contactos posibles para lograr llegar al momento en que estamos. Y en este momento puedo decir que el estudio va, eso es lo importante. Y el estudio, en dos o tres meses vamos a ir dando noticias, tal cual lo dimos con el estudio de adultos, que va a ser de gran impacto para nuestro país en el control de la pandemia. En este control de pandemia que estamos con números importantes, que hay que seguir llamando al autocuidado. Y que los niños forman parte muy relevante del control presente y futuro. Bien, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros.